Largaron. Siempre el 3 mantiene la vanguardia. El pescueso ventaja sobre el número 10 que insiste en búsqueda del mismo. Abierto lo hace el número 11 que fue al tercer lugar. Más allá queda el número 8 y los competidores se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo van a hacer en estos instantes siempre con lucha por la vanguardia. El 3 con el 10, el 10 con el 3 se va a abrir en búsqueda de los punteros. Resueltamente el número 11 se filtra por el lado interior de la pista. El número 7, último 350 metros. Siempre el 13 en la vanguardia. Todavía con ventaja sobre el número 10 que insiste en búsqueda del puntero. Le va a presentar lucha. Insiste en búsqueda de los punteros. El número 11 abre y en búsqueda de los punteros. Lo propio hace el 2. Último 150 metros. Valico dominó. Las acciones el 11. El 11 te va tirando ventajas al número 7 que va al segundo lugar. Abierto lo hace el 2. 50 metros. Valico siempre el 11. Pocos metros. 11 con ventajas apreciables sobre el 7 y cruzaron el disco.